Dios Padre, concédeme por la intercesión de la Beata Guadalupe, que sepa realizar como ella el trabajo ordinario con amor, y contagiar mi fe y alegría a todas las personas que me rodean, para que muchos más te conozcan y te amen. Dígnate de otorgar la canonización de la Beata Guadalupe y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Así sea. Padre Nuestro, Ave María, Gloria. Amén.